con vallas y una tica que está en participación. Usted que la conoce bien, ¿qué nos puede decir, Jorge? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge. Sí, Sharon Scott la tiene bien difícil, pero esperamos mucho de ella, ¿verdad? Llega con una marca de 57, 66 y vemos las marcas de las mejores exponentes en este momento, casi todas con 54, 55, pero eso no le quita. Este es el caso que estábamos conversando hace un momento. Sí, lo hablamos temprano. Ella es Fátima Lusaimán, Damán de Yemen. Ella fue invitada a esta competencia. Ella tiene marcas en 100 metros y en 200, marcas muy bajas, pero ha sido invitada a esta competencia. ¿Y por qué, Jorge? Recordemos que por filosofía de la Federación Internacional se busca que haya la mayor representación posible. En este caso, un atleta como esta, que nunca ha corrido una prueba como 400 metros con vallas, le dan la oportunidad de correr en este caso, aunque solo ha corrido 100 y 200 metros. Así que no creo que esperemos que haga menos de un minuto en este evento. Algunas de las participantes que competirán con Charolín. Atención porque ya vimos a la Shinda Demus en el carril 4 y también a Yalma de Lima. En el carril 8 está la tica. Charolín Scott allá en la... A la derecha, al fondo. La competidora que está más al extremo de la pantalla, del lado izquierdo en este momento. Ahí viene la Nacional. Y vamos ya para los primeros 100, 150 metros. Charolín anda buscando la marca para las Olimpiadas, Jorge. Tiene dos cosas que está buscando en este momento. Una, poder hacer una hazaña y clasificar, pasar la segunda ronda, que es bastante difícil por marca. Pero sobre todo buscar la marca mínima, que es de 56.55 para la marca B, para asistir a Juegos Olímpicos el próximo año. Ahí viene Charolín cuando estamos observando a la estadounidense, la Shinda Demus va llevando la competencia con mucha tranquilidad. Ahí la ven ustedes, va, como decimos popularmente, sobrada la distancia que lleva para ese primer sitio. Y ahí está la Shinda llegando al primer lugar. Y vamos a ver, ahí está ingresando Charolín. Estuvo un poco atrasada, ¿verdad? Pareciera que por marca hay que esperar los resultados, pero tiene la impresión que entró en el último lugar, en el penúltimo lugar. Vamos a ver, la Shinda Demus se lleva a la competencia. Ya veremos, ahí está el tiempo. 54.93, es una coma, ¿no? Sí, ella, su mejor marca es de 52.63. Este año, su mejor trono ha sido de 53.31. Está muy buena la marca para hacer un clasificatorio. Aquí está el detalle, una vez más. Las primeras cuatro, recordemos que clasifica automáticamente las primeras cuatro y las otras cuatro por mejor tiempo. En este caso, Charolín no entró entre las mejores cuatro, ¿verdad? Habrá que esperar si por tiempo puede ingresar. Perry Shakes Dryton, de Gran Bretaña, ingresó segunda. Y después, Nikisha Wilson, de Jamaica, junto con Hannah Sharapchup, de Ucrania. Vamos a esperar justamente el crono. ¿Clasificará, Jorge? ¿Hay opción? Bueno, tenemos que esperar el tiempo oficial a ver cómo... Pareciera por posición que difícilmente va a clasificar, ¿verdad? Pero habría que ver qué marca hizo, que a fin de cuentas es lo que vale, a ver si logró marca mínima para... ¿Qué es lo que también andaba buscando para poder asistir a los Juegos Olympios? 58.78. Ella llegó con 57.66, muy largo con la margen clasificatoria, y también pareciera que 58 difícilmente puede pasar a la segunda vuelta. Bueno, señores, este fue el momento donde Charolín Scott, la nacional, participa. Estaremos informando...